Bueno, buenos días a todos. Les doy la bienvenida a los presentes y siendo las 11.05 minutos del día de hoy, martes 22 de octubre del año 2024, iniciamos la segunda sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tarola, Calisco, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales en Enajenaciones y Contratación de Servicios de la Estado de Calisco en sus municipios, por lo cual el señor secretario técnico procede a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como solicita presidente, procedo a verificar la integración del quórum legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales en Enajenaciones y Contratación de Servicios de la Estado de Calisco y sus municipios. Se nombrará lista de asistencia. Supleta del presidente del comité, maestro Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, Ismael Arteaga Pajarito. Presente. Vocal, Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Miguel Ángel Campechano López. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonoray. Vocal, Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras y Soluciones de Jalisco y Vocal, licenciado Antonio Lancaster Jones González. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex Jalisco y Vocal, licenciado Raúl Flores López. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, licenciada Silvia Jaqueline Martín del Campo Partida. Secretario Técnico, José Alfredo García Trejo. Presente. Y representante del órgano interno de control, licenciado Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informa usted que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría. Existiendo quórum legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, entonces, existiendo quórum legal, le pido al señor secretario que dé lectura a la orden del día propuesta, por favor. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la octava sesión extraordinaria de fecha de miércoles 7 de agosto del año 2024, verificada a las 11 horas de ese día. Cuarto, lectura y en su caso aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria de fecha jueves del 17 de octubre del año 2024, verificada a las 9 horas de ese día. Quinto, aprobación de las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública local número LPLTJ001-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública local número LPLTJ002-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de 5 tractocamiones y 5 góndolas para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Sexto, autorización del procedimiento de adjudicación directa del arrendamiento puro de un vehículo brindado, lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, numeral 1, de la ley de compras gubernamentales en la generaciones y contrataciones del servicio del Estado de Jalisco y sus municipios. Séptimo, autorización del procedimiento de adjudicación directa del arrendamiento puro de 16 camionetas pick-up equipadas como patrullas. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, número 1, de la ley de compras gubernamentales en la generaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Octavo, asuntos varios. Noveno, cinta a la siguiente reunión de trabajo. Y décimo, clausura. Bien, se somete a consideración los integrantes de este comité la aprobación de la orden del día, para lo cual solicito que los que estén por la afirmativa sirvanse manifestando levantando su mano e instruye al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuenta con siete votos a favor. Presidente, le estoy al uso de la voz para continuar con el tercer y cuarto punto de la orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Para el desagüe del tercer y cuarto punto de la orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la octava sesión extraordinaria de fecha miércoles 7 de octubre del año 2024, así como del acta de la primera sesión extraordinaria de fecha jueves 17 de octubre del año 2024, dichas actas fueron enviadas por correo electrónico el día 21 de octubre del presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto que si se omita la lectura de las mismas, de igual manera, les pregunto si son de aprobarse. Para ello, le solicito que los que estén por la afirmativa sirvanse manifestando levantando la mano y estoy al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuenta con 7 votos a favor. Para el desahogo, y no hay votos en contra, ni abstenciones. Para el desahogo del quinto punto de la orden del día que tiene que ver con la aprobación de las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación, licitación pública local número LPLTJ0012024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada para el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública local número LPLTJ002-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de 5 tractocamiones y 5 góndolas para el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Toda vez que los documentos de referencia fueron circulados con antelación a cada uno de los integrantes de este comité, les consulto si son de aprobarse en lo general y en lo particular las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública local número LPL-TJLTJ001-2024, licitación pública local número LPL-TJL002-2024. Para lo cual solicito que los que estén por la afirmativa sigan manifestando levantando su mano e instruya al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuenta con 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Para continuar con el sexto y séptimo punto referente a la autorización de los procedimientos de adjudicación directa, le cedo el uso de la voz al Presidente. Para el desarrollo del sexto y séptimo punto de la orden del día relacionado con la autorización del procedimiento de adjudicación directa, del arrendamiento puro de un vehículo blindado, así como la autorización del procedimiento de adjudicación directa, del arrendamiento puro de 16 camionetas pick-up equipadas como patrullas. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, numeral primero de la ley de reglamentos de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del municipio de Tonal Jalisco, solicito que los que estén por la afirmativa sigan manifestando levantando la mano e instruya al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuenta con 7 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Para dar continuidad al octavo punto de la orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. ¿Algún integrante? No. Bien. Continúe el programa del día, por favor, secretario. Para el saludo del noveno punto de la orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará a cabo el día martes 29 de octubre para la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de las bases antes referidas. Cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura para lo cual le cedo el uso de la voz al presidente. Bien expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Torona, Fáliz, conociendo las 11 horas con 13 minutos del día de hoy, martes 22 de octubre del año 2024. A todos, muchísimas gracias por su presencia. Ángela, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, Ángela.